cordial saludo para todos feliz 2021 familia escarlata el campeón del fútbol colombiano goza de muy buena salud con muy pocas incorporaciones pero américa ya está contratando calidad más cantidad antes era lo contrario llegaban por montones jugadores que pasaron sin pena ni gloria es más fueron un desacierto de todo mundo porque les pesó la camiseta de américa como una molde cemento por eso su máximo accionista y la junta directiva que comanda mauricio romero sencillamente está demostrando las muy buenas contrataciones llegó diego noboa arquero experimentado de 31 años va para 32 ahora en mayo pero con una trayectoria de un solo equipo equidad seguros 12 años en equidad seguros de muy buena condición de muy buen valor ahí va a estar de tu a tu graterol si da la ventaja graterol la disputa de ese puesto va a estar interesante con copa libertadores con el torneo doméstico américa apuntándole al tricampeonato o a su decimasexta estrella en este primer semestre del año llega yerson malagón jugador que ha jugado mucho en equipos de la ve o equipos de primera de media tabla hacia abajo quiero decir no de ese peso de américa pero de muy buena condición yerson malagón o sea que américa hoy por hoy sabe contratar y darle continuidad a un chico escar cabezas de escasos 24 años que sencillamente el año pasado no pudo actuar con américa porque se lesionó y estuvo en que sí que no que sí que no y al final se recuperó y es un defensa más que tiene américa para la apuesta de este primer semestre al menos y con la partida de chavos con la partida de segovia de rato con la partida de de velasco que entregó la palabra el primer asco de la palabra a la junta directiva de américa para quedarse a su máximo accionista pero por unos pesos más como aquella película del oeste por un puñado de dólares se fue más al conjunto de junio de barranquilla cosas de los jugadores por eso américa hoy está en la consecución de un lateral izquierdo hablan de un chico cristian cuevas de chile noel vamos a ver eso un hombre que está en la palestra como muchos que han ofrecido como tengo entendido alrededor de unos 20 lateral izquierdo le han ofrecido al conjunto americano y américa busca también peritoriamente un extremo será que se va a dudan vergara o sencillamente quieren fortalecer los extremos de américa sea derecho o izquierdo pero están buscando un extremo dos dos posiciones más busca el conjunto escarlata para ya cerrar el libro de contrataciones y por hoy pues el profesor juan cul real es el campeón del fútbol colombiano que cumplió su objetivo y se lo agradeció al señor de los milagros en la basílica de uga pues tiene el mismo once inicialista ustedes me preguntan cuál es el once de américa hoy para enfrentar el primer partido inclusive de la copa colombia frente al pasto el 14 de enero en el estadio libertad en san juan de pasto pues es el mismo que terminó porque américa terminó de último el 27 de diciembre y arranca primero el 14 de enero muy pocas vacaciones y muy poca pretemporada el mismo once inicialista graterol arrieta torres ortiz y quiñones improvisado daniel o nicolás giraldo que es el lateral zurdo por naturaleza del conjunto escarlata de las divisiones menores en el medio campo no va a tener ningún movimiento va a tener a yesos cabrera y a paz como volantes internos y extremos como a vergara y santiago moreno media punta al chico luis sánchez y en punta adrián ramos y tiene varios recambios no con el muchacho nova que llegó con malagón con kevin andrade con el lateral surdo que contraten con un extremo más que contraten con sierra con carrascal con ureña con aldair rodríguez el peruano con barreiro con todos los jugadores canteranos que tiene américa para explotarlos para que darles ya libertad futbolística para que demuestren la gran categoría que tienen y el buen trabajo que se hace en divisiones menores del conjunto escarlata goza de muy buena salud el américa de cali el conjunto escarlata le falta maquillar reitero dos posiciones lateral zurdo y extremo sea por derecha o por izquierda pero lo están con si lo están buscando quieren conseguirlo para ya sumar una nómina competente en nuestro medio vamos a mirar a nivel internacional que américa vuelva a presentar credenciales categoría porque en abril ya se empezará la fase de grupos de la copa libertadores de américa éxitos para el campeón también que la pase muy bien en este año